La puesta en vigencia de la nueva ley de tránsito y transporte terrestre cambia algunas reglas para conductores y peatones. Por ejemplo, ahora hay prisión para quienes excedan el límite de velocidad y también mecanismos para citar y hasta apresar a los peatones. Este documento cuenta con casi 400 artículos y tiene una relación directa con usted. Es el reglamento que permite poner en vigencia la nueva ley de tránsito y regula a todos los que usen las calles y las carreteras del país, tanto a los que manejen vehículos como a los que circulen a pie. El artículo 236, por ejemplo, establece que para efecto de la notificación de las contravenciones a los peatones, estos tienen la obligación de portar su cédula de identidad o ciudadanía y presentarla a los agentes de control cuando les fueran requeridos. Y el artículo 269 explica que cuando el peatón sea el presunto autor de un delito de tránsito en donde resulten personas muertas o lesionadas con incapacidad física, el peatón será aprendido y puesto a órdenes del juez de tránsito competente. Ahora, para poner en práctica estas y otras normas, hace falta que los propios agentes de tránsito se capaciten y en eso están. Tenemos ya 10 días capacitando al personal del cuerpo de vigilantes, oficiales y tropa. Pero obviamente que los regulados no son solo los peatones. Hay nuevos límites de velocidad y quien los incumple se arriesga a ir a prisión. La ley establece 3 días de prisión, la pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir y la multa de una remuneración básica unificada. Pero solo podrán sancionarlo si el exceso de velocidad fue detectado por un radar y por ende cuentan con su fotografía al momento de la infracción. Sin la fotografía de la infracción no se puede detener al conductor porque la fotografía es prácticamente la evidencia. Y si se pregunta cómo se va a enterar usted de que lo citaron, el artículo 238 del reglamento se lo responde. Dice que ahora el propietario de un vehículo está obligado al momento de su matriculación y revisión anual o semestral a proporcionar una dirección de correo electrónico a fin de ser notificado con las citaciones que se detecten por medios electrónicos y o tecnológicos. Todos estos cambios entrarán en vigencia en pocos días cuando las autoridades de tránsito modifiquen las señales en las vías y los vigilantes terminen su capacitación. ¡Suscríbete al canal!